Hoy, atención en el Club de los Buenos Días, empezamos con un poco de información. ¿Roliver, te va a poner serio hoy? Bueno, sí, un poquito solo. Según la Organización Mundial de la Salud, una de las principales causas de muerte en los países desarrollados son enfermedades como, por ejemplo, el cáncer, enfermedades cardíacas u otras generadas a partir de enfermedades como, por ejemplo, la depresión o la ansiedad. De hecho, enfermedades crónicas relacionadas todas ellas, según estos datos, con el estrés. El gasto total en salud mental se espera que se duplique entre el 2020, o sea, ya el año que estamos a punto de entrar, llegando a los 239 billones con B de dólares. El desafío global es que las personas puedan mejorar sus capacidades psicoemocionales para manejar el estrés, mejorar la atención, autorregular los pensamientos y emociones negativas. La práctica del mindfulness, esto yo creo que no sorprende a nadie, se ha revelado como un medio eficaz, sí, sí, para esto, con resultados muy significativos. Atención porque las publicaciones científicas, ayer hablábamos de eso en el programa, acerca de mindfulness, publicaciones científicas han experimentado un incremento del 2000% en los últimos 10 años, con lo cual profesionales médicos, centros hospitalarios, pacientes de todo el mundo se han beneficiado de su práctica y su incremento está siendo exponencial en la venta de productos antiestrés. Así están las cosas y hoy preguntaréis, o alguien estará pensando, pero madre mía, vaya inicio, inicio de programa que hoy nos propone Oliver, proponiéndonos que el mundo es, como dices tú Oliver, lo de terrible apocalíptico, bueno ahora tengo por aquí el efecto, no lo encuentro, espérate un momento, sí, aquí está, ¿cómo es? ¿Cómo es todo? Terrible, apocalíptico. Eso es, o no lo es tanto, no lo sé, no sé, no sé si lo es tanto. El dato en cuestión, el dato de que muchas enfermedades tengan el origen en el estrés, a mí es una cosa que me sorprende, porque realmente cada vez más los médicos, y se dice que en atención primaria, detectan que muchos de los dolores, problemas, enfermedades, vienen por un estrés desbordado de la gente. ¿Qué está pasando? Pues que tenemos que hacer algo, y por eso estos días en el Club de los Buenos Díos Atención, os proponemos, antes de Navidad, cuatro programas, cuatro píldoras, para tener un 2020 antiestrés. Si hay alguien en el mundo del mindfulness que está muy enfocada a eso, no sé a quién lo vivió durante muchos años, es Olaya Cebal. Hola Olaya, ¿cómo estás? Bienvenida al Club de los Buenos Días. Un aplauso, un aplauso para Olaya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿estresada preparando los preparativos de Navidad, los turrones, los viajes, tal? No, no. Pues la verdad que no, pensando en disfrutar. O sea, ¿a ti no te estresa eso de la Navidad, de ir a ver a parientes lejanos, de reconectar con gente, con emociones? Hay gente que sí, pero veo que no. Sí, sí, hay mucha gente. No, a mí la verdad es que no, no. Yo me lo planteo así como un momento de disfrute, de compartir, de estar con la gente a la que quieres y que te quiere, o que hace tiempo que no ves, no sé, de disfrutar de la presencia de los demás. Disfrutar de la presencia de los demás. No te estresa no por esas tonterías que después ya vengan otras cuando volvamos al curro. Que dices, oye, yo me estresa en Navidad, después cuando vuelves al curro. Oye, estos datos te sorprenden. O sea, que cada vez más se diga que el origen de muchas enfermedades. En estas semanas hemos tenido a Úrsula Calvo, por ejemplo, que llegó a tener unos problemas brutales de columna, que le dijeron que casi que no podría volver a caminar. Y en su caso, tiene clarísimo que todo está relacionado con años y años y años de estrés. Un edema pulmonar. O sea, ¿todo eso puede causar el estrés? Madre mía. Bueno, el estrés puede causar muchas cosas. Sobre todo el estrés crónico, no atendido. Porque hay que distinguir un poco el estrés como parte de la vida. El estrés de hay un momento estresante y el estrés en el fondo es la reacción de nuestro cuerpo para ayudarnos ante un reto, digamos. Hay que distinguir eso del estrés ya como modo de vida. Que eso ya sí es someter al cuerpo a un nivel de activación, de sobreactivación tan grande, que claro, lo desgasta a muchísimos niveles. Nos desgasta a nivel emocional, a nivel físico. Y claro, pues no. Está claro que es algo de lo que hay que ser conscientes y tomar medidas para evitar. Vamos a tomar medidas en el programa de hoy, si te parece, un poco de funky. Bravo, en esta nueva jornada. Miércoles, que si es para ti miércoles, pues fantástico. Porque esto intento yo que cada día me escuchéis. Un besito para la persona, ahora no recuerdo su nombre, después lo buscaré. Que me escucha desde Ámsterdam. Desde aquí un besito. Ay, qué ilusión me hace. Hola ya cada día que alguien dice que se levanta conmigo y que no es mi mujer. Es guay. Sí, 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 sí. Hay gente que se va a la cama con alguien. Aquí dice, yo me voy a la cama con José María García. Ya decían antes, ¿no? Que se levanta conmigo. Bueno, está muy bien, está muy bien. Hoy estos días hablamos de tener un 2020 antiestrés. Que no sin estrés. Pero la pretensión de decir, oye, vamos a ver qué podemos hacer durante este año para rebajar los niveles de estrés. Eso sí que es una meta asumible, ¿no? Pero pensar que no va a haber estrés en nuestra vida en absoluto, ni ansiedad y tal. Eso no solo ni es asumible ni es humano, ¿no? Claro, sería una expectativa absolutamente irreal porque tenemos un montón de retos a los que hacer frente cada día incluso, ¿no? Claro. Entonces lo que importa es aprender a relacionarnos con el estrés de forma saludable y aprender a introducir medidas y hábitos en nuestra vida que nos ayuden a reducirlo y a llevarnos con él bien, ¿no? Que para que no nos haga daño. Relacionarnos con algo que no nos gusta bien es una de las claves que sentiréis durante estos cuatro programas. Porque normalmente cuando no nos gusta algo o vamos a por la pastilla o vamos a por el turrón de chocolate, si hay mucha ansiedad para rebajarlo o vamos a por Dios mío, ¿qué me está pasando, no? Y esta sería una de las primeras claves. Es decir, empezar a ver que hay cosas que son así. Claro, totalmente, ¿no? O sea, al final tenemos como muchísima intolerancia a las cosas de la vida que nos resultan incómodas, ¿no? Y bueno, es normal, es normal que no nos guste el incómodo, pero huimos tanto de ello, de mil maneras diferentes y muchas veces sin darnos cuenta, que al final acabamos pensando que no somos capaces de soportarlo. Y entonces nuestra resistencia a eso que nos está tocando vivir, porque ya está aquí, es enorme. Con lo que nuestra experiencia de ello es mucho más dolorosa, de mucho más sufrimiento, ¿no? Porque no estamos aceptando la situación, no estamos relacionándonos con ellos desde un lugar de más conciencia y de mayor, con más recursos, ¿no? Porque si estoy peleándome con lo que ya es, pues entonces estoy perdiendo la oportunidad y la energía que necesito para ver cómo puedo abordar esto de mejor manera. Mira, yo no sé qué me pasa, bueno, sí que sé qué me pasa. Como estoy cada día con todo esto del mindfulness y tal, llega a mí mis sueños. Hoy yo he tenido un sueño y he soñado con Ángel Rielo, no sé si lo conoces, se llama Feliciólogo, es un actor y tal, muy majo. Que me decían sueños, dice Oliver, a ti lo que te pasa es que realmente todos los dolores que tienes y sufrimientos y tal se basan en que no los aceptas. Es decir, que tú estás poniéndole leña al fuego. Ser consciente de eso de verdad para mí ha sido una revolución, ha sido como un momento Ajá, es decir, que gran parte de las tensiones de estrés y tal vienen por el hecho de que no aceptamos ni lo más mínimo. ¿Está ahí un poco el kit? Para mí sí, sin duda, ¿no? O sea, el no quiero sentir esto. Como esto es incómodo, como esto no me gusta y yo no lo quiero sentir, me estoy revolviendo contra esto, me estoy resistiendo, como decimos en mindfulness. Y entonces, al final me acabo creyendo que es que es insoportable y que tengo que deshacerme de ello ya y de cualquier manera, ¿no? Cuando muchas veces es que ya está aquí, este dolor ya está aquí, ¿no? Depende de mí que esto deje de doler o esta emoción difícil o este pensamiento con el que me estoy, que me perturba, ¿no? Entonces, lo interesante es darme cuenta de que la clave está en cómo me relaciono yo con eso, que ya es realidad, ¿no? O sea, que da igual que a mí no me guste, que da igual que yo me quiera deshacer de ello. En este año, ¿no? Entonces, en mindfulness trabajamos el ampliar el ámbito de aceptación, ¿no? O sea, nuestra conciencia de lo que podemos sostener sin tanto rechazo y tanto sufrimiento, ¿no? Porque como tú dices, ese rechazo, ese no quiero esto, lo quiero sacar de mi experiencia de este momento, lo único que hace es añadir sufrimiento al dolor, con lo cual la experiencia se vuelve muchísimo más difícil. Le pone gasolina al fueguecito, que a lo mejor era pequeñito, de un poquito de tensión y tú, ¡ay, no quiero ni esto! Y esa tensióncita acaba siendo un agobio y una ansiedad. O sea, justo, y cuando, entonces, cuando reduzco mi resistencia, ¿no? Cuando hago espacio dentro de mí a esto que ya es, me doy cuenta de que no era para tanto y de que lo puedo soportar y que lo puedo sostener, ¿no? Bajo la intensidad, solo reduciendo mi resistencia, ya bajo la intensidad de la perturbación, de la molestia, de lo incómodo. Fijaos lo que dice Olaya, para mí ha sido una revolución tener este momento, ajá, mira, de momento, ¿eh? Momento, ajá, sí, momento, ajá, diríamos que es cuando me he dado cuenta que en vez de vivir la vida intentando que no aparezca la más mínima tensión, aceptar que aparezca un poco no solo es más práctico, sino que en el fondo es lo mismo. Es decir, no es luchar contra el estrés para que no tengamos estrés, sino tolerarlo más, ¿no? Entonces es ampliar la tolerancia que se llama del estrés, que ese es el problema, la gente cree que el problema es que tiene estrés. No, no, el problema es que no lo tolera. O sea, yo pienso que hay que identificar los factores estresores, tanto los internos como los externos, por supuesto, ¿no? Y trabajar sobre ellos, porque muchas veces son mis propias creencias, o sea, son mis propias creencias, mis exigencias, mis prejuicios o mi falta de confianza en mí misma o, bueno, un montón de cosas, ¿no?, que pueden hacer que mi experiencia de una situación difícil o de un reto sea complicada. Y eso, por supuesto, conviene trabajarlo. Pero si pensamos que la tensión, que la tensión al final, ¿qué es?, es una respuesta de nuestro cuerpo, ¿no?, que la tensión es incorrecta, ahí ya nos estamos perdiendo, porque tensión es, pues, la manera que tiene mi cuerpo a veces de ayudarme, ¿no? Entonces, se trata de que yo aprenda cómo relacionarme con la tensión, cómo reducirla cuando no la necesito, pero no pensar que puedo vivir la vida sin sentir tensión, porque es que eso sería absurdo, ¿no? O sea, es que no es real. Y tampoco es necesario. La tensión es necesaria, como todo lo que hace mi cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Por mucho que no te guste, Maripili, la tensión te va a venir. Y de eso, y sobre qué es exactamente el estrés y la emoción de ansiedad, por ejemplo, hablamos en una serie de programas hace un par de meses con Olaya, pero digo, por si alguien quiere recuperarlos, porque ahí ahondamos mucho más en qué es exactamente esto que nos viene ya de serie a todos. Y que surgió para huir del famoso león, que de tanto huir del león, yo creo que el león ya está harto de nosotros, de la vez que hemos huido del león, y que tiene una función adaptativa que no ha servido y tal, pero que hoy en día, pues, vivir con esa alerta y esa alarma constante, como decimos, pues tampoco sirve de mucho. Y hoy y estos días vamos a centrarnos mucho más en cuatro claves. Ya sé que suena esto muy amarcateñando, pero en el fondo yo sé que también ayuda mucho más a los oyentes. Hoy justamente hemos empezado hablando sobre aceptar, y dedicaremos un día a la aceptación, sobre el hecho de ampliar nuestra visión. Pero si te parece, imagínate que todo esto lo centramos en una meditación. Es decir, que nos pusiésemos ya en actitud meditativa, y a partir de esa actitud meditativa, en nuestra postura de meditación, ahondamos un poquito a intentar entender qué pasa o qué intentamos que pase cuando meditamos en relación con el estrés. Es decir, si yo me pongo a meditar y aparece esa tensión en los hombros, esa dolor en el cuello, ese miedo, y yo hago de todo para que se vaya, en realidad esto no es meditar. No. Meditar es abrirme a la experiencia que estoy teniendo en este instante, tal y como es, es decir, hacerme consciente de ella y permitirla. Eso no quita para que yo, ayudándome de la respiración, que es una herramienta maravillosa, pueda soltar un poco el cuerpo, porque es cierto que a veces la tensión física puede llevar a bloquearme y me cierra, y entonces no me permite observar, ¿no?, de forma suficiente. Entonces, hablamos de la respiración para abrirnos, para soltar esa tensión que estamos poniendo nosotros demás en el cuerpo con nuestra resistencia. Y luego, claro, al final meditar se trata de percibir qué es lo que estoy sintiendo en este momento, qué es lo que estoy experimentando, darme cuenta de ello y permitirlo, tal y como es, ¿no? Si yo me siento a meditar para cambiar mi estado, para dejar de sentirme así, es decir, con ese objetivo, en el fondo estoy pervirtiendo la práctica, ¿no? Eso no quita para que luego puede que mi estado cambie, pero será como producto de esta observación sin juicio, de esta percepción amable y cálida de mí y de mi experiencia, eso será lo que inicie una transformación, si es que tiene que haber esa transformación en ese momento, ¿no? Pero mi trabajo, lo único que yo tengo que hacer cuando medito es percibir y permitir. Teniendo en cuenta que las personas que hemos vivido con tanto estrés, la agitación mental ha sido muy grande, la tendencia a ir a ese camino neuronal del miedo es muy rápida, rápido nos vamos al miedo, a cómo voy a hacer yo con esto que tengo ahora, que esto es también lo que provoca estrés, ¿no? Con estas herramientas que yo tengo ahora, cómo voy a hacer frente a esta situación que voy a hacer, que esto nos viene mucho, ¿no? ¿Cómo introducimos esa parte de cariño, de amor, de esa emoción o de ese sentimiento que puede ayudarnos a combatir este pilotazo automático que tenemos de rechazo? Tanto al dolor, es decir, el amor nos ayuda o el tener más cariño con nosotros nos ayuda a no ir al recurso del miedo constante, poco a poco. A mí esta es la cosa que más me cuesta, porque realmente es tan poderoso que en ese momento tenerle amor a esa contractura o a ese no sé qué y tal, me cuesta mucho a mí eso. Claro, es normal, yo creo que nos cuesta a todos, ¿no? Yo creo que no es tanto el tener amor a la contractura, ¿no? Sino el trabajar o el... Al final, cuando uno se sienta consigo mismo, cuando uno se dedica tiempo de calidad a sí mismo, ya está haciendo un acto de amor hacia sí, ¿no? Entonces, cuando yo me permito, empiezo a permitirme, me abro a la posibilidad de permitirme mi experiencia tal y como es y de darme el apoyo, la mirada cálida y el tiempo que necesito para sentirme mejor, para darme ánimos y para darme cuenta de que nada de lo que me sucede es incorrecto, pues es así como empezamos, ¿no? A querernos, a... En el fondo, quererse, yo creo, es un continuo, ¿no? No es un... Yo me quiero, ¿no? O sea, yo me quiero cuando me miro, yo me quiero cuando me permito, yo me quiero, ¿no? Cuando dejo de... Cuando me doy cuenta de que estoy rechazando alguna parte de mi experiencia y suelto ese rechazo, ¿no? Entonces, no... Es muy difícil decir, voy a querer esta contractura. Bueno, pero si entiendo que la contractura es parte de... De que en este momento estoy sufriendo, ¿no? En este momento, pues por lo que sea, lo estoy pasando mal. Y eso no significa que sea incorrecto, simplemente es como es mi experiencia en este instante, ¿no? Y me doy la calidez y el... Y la mirada amable esta, ¿no? De que necesito, pues eso ya va cambiando las cosas, ¿no? En el fondo, yo creo que como tú bien dices... O sea, no sé si estabas diciendo eso, pero a mí me da a entender eso. Que el permitirse la experiencia tiene mucho que ver con el amarme y amar mi experiencia, ¿no? El dejar de reprocharme que las cosas no sean como una parte de mi mente dice que deberían de ser. Sí, sí. Es el punto de cuando te sientas, ya le estás poniendo cariño. ¿Por qué te estás cuidando? Cuando le dices a tu familia, necesito 10-15 minutos para mí, ya te estás poniendo amorcito. Cuando se te va la pinza y otra vez estás con tu Ramona encendida ahí, tu mente y tal y cual, pero te das cuenta y vuelves, yo ahí es de los momentos que más intento poner cariño. Decir, oye, mira, se te ha ido. Pero bueno, oye, no pasa nada. Y en ese momento de volver dices, cariñito, para mí, es que eso... Claro, y es que además hay que darse cuenta de que si me voy es porque la mente es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, es que parece que la mente va... En realidad tendría que estar aquí todo el tiempo. Y eso es también una expectativa absurda, ¿no? O sea, la mente se va porque es su trabajo irse, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta de que me he ido, me sonríe interiormente. Y me traigo de vuelta con amor, ¿no? Y me doy cuenta de si hay en mi rechazo, de si hay en mi crítica por haberme ido. Y sonrío también a esa crítica, ¿no? Y sonrío también a ese, ay, ya te has ido otra vez, ¿no? No pasa nada, claro, es que es lo que la mente hace. ¡Oliver, se te ha ido! ¡Se te ha ido la pinza, Oliver! Pero bueno, se te ha ido, ¿no? Se te ha ido a la mente, que la mente es la que continuamente quiere buscar respuestas a todo, ¿no? Sí, y que no pasa nada porque se vaya, porque lo que importa es volver, ¿no? O sea, es que muchas veces tenemos una exigencia con la... Algunos nos cuentan que con la exigencia viene la autocrítica, ¿no? O sea, eso viene de la mano, ¿no? Que por desconocimiento, porque si alguien piensa que se puede estar todo el rato aquí y ahora en una meditación, vamos, es que, ¿no? Entonces se trata de flexibilizar, ¿no? De darnos cuenta de que hacemos lo que podemos a cada instante y de que está bien. Y de que eso, no pasa nada por irse y lo importante es volver. Lo importante es volver porque eso es de las cosas que causarán la revolución. Porque a lo mejor es de las primeras veces en nuestra vida que lo estamos haciendo y no dejarnos llevar por el pilotazo automático de que una tensión nos lleva después a una preocupación y esa preocupación a una contractura y a un no querer parar en el trabajo porque necesito tres horas más para acabar. Estamos saliendo del bucle, poquito a poco. Y eso es empezar a vivir sin estrés o con menos estrés. O luchar, ¿sabes? Este antiestrés que estamos poniendo para este año 2020. Cosa que vamos a dedicar en nuestros programas. Pero, atención, no quería yo acabar el programa de hoy y dedicaremos tres programas más a deciros que tenemos, Olaya y yo, otro sistema. Es decir, a ver, tomar conciencia que podéis poner meditaciones sí o sí, una al día, ¿eh? Olaya, o sea, con una al día empezando tampoco va normal, ¿no? No, vamos fenomenal. Para quien no haya meditado. Porque es un momento ya de parar, de cuidarte, de ponerte ya. Sea como sea, como te sale, con esa intención cariñosa, eso sí, ¿no? Claro, o sea, es que incluso eso es... Imagínate, si yo estoy empezando a meditar y ya me impongo a hacer meditaciones muy largas o hacer, y cuando quizá no estoy preparado o mi cuerpo necesita ir más poco a poco, eso también es un acto de amor hacia uno mismo, ¿no? Es decir, bueno, pues yo poquito a poco, yo sé, ¿no? O sea, para ir desarrollando una relación amable y sana y cariñosa con la práctica y conmigo también. ¡Gracias!